En este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, es esencial reflexionar sobre una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo. El Trastorno del Espectro Autista, TEA, es más común de lo que muchos podrían imaginar, afectando aproximadamente al 1% de la población mundial, lo que se traduce en una persona de cada 100. El TEA es un trastorno complejo de origen desconocido que interfiere con el desarrollo del cerebro, manifestándose con dificultades en la interacción social y la incorporación a la vida comunitaria. Desde los primeros meses de vida, es posible identificar señales distintivas en el desarrollo infantil que difieren del patrón típico. Es importante destacar que el TEA no es una enfermedad en el sentido tradicional. No se puede diagnosticar mediante pruebas de laboratorio o imágenes. El diagnóstico se realiza a través de entrevistas clínicas exhaustivas con pacientes, familiares, cuidadores y profesionales, recopilando información de diversos contextos. Las personas con TEA pueden presentar una variedad de síntomas, incluidas dificultades en la comunicación socioemocional, patrones de comportamiento repetitivos y restricciones en las actividades. Además, la sensibilidad a los estímulos sensoriales puede variar, lo que afecta su adaptación a diferentes entornos. Detectar el TEA en etapas tempranas es crucial, ya que un diagnóstico precoz permite iniciar el tratamiento adecuado y desarrollar habilidades para una mejor inserción social. El tratamiento se centra en terapias que abordan aspectos como el lenguaje, la comunicación, la estimulación sensorial, el desarrollo socioemocional y la rehabilitación motora. Aunque no hay medicamentos para acelerar el desarrollo cerebral, en ciertos casos se pueden recetar fármacos para tratar síntomas asociados o situaciones graves de comportamiento. Es fundamental comprender que el TEA no siempre viene acompañado de discapacidad intelectual y cada caso requiere un enfoque terapéutico individualizado. Además, se han identificado algunos factores de riesgo, como la edad avanzada de los padres al momento de concebir o el consumo de tabaco durante el embarazo, aunque aún no se conoce una causa específica. Los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y sus asociados son fundamentales en este contexto. Reconocen la importancia de fortalecer la capacidad de los países para garantizar una salud y bienestar óptimos para todas las personas con autismo. Dichos esfuerzos se centran en aumentar el compromiso de los gobiernos, proporcionar orientación sobre políticas y planes de acción, fortalecer la capacidad del personal de salud y fomentar entornos inclusivos para las personas con autismo y sus cuidadores. En resumen, el TEA es una condición que requiere una comprensión profunda y un enfoque multidisciplinario para abordar sus complejidades. La sensibilización y el apoyo continuo son fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes viven con autismo y sus familias.